Con un Marcelo visiblemente emocionado, iniciaba su último discurso como jugador del Real Madrid. El brasileño vivió su último día como merengue y se ha despedido del club de sus amores después de 16 años de gloria y de salir como el más ganador de la historia del equipo. Marcelo se acordó de todos y quiso agradecer hasta el último miembro del club. Los entrenadores que he tenido, los utilleros que para mí son como familia, la gente que trabaja en la residencia, los seguridades, los que trabajan por detrás, los que tienen el trabajo sucio, que nosotros... Marcelo finalizaba su discurso con una gran frase, he llegado aquí siendo un niño y me voy como un hombre. Es un día de alegría, no de tristeza. He llegado aquí siendo un niño, me voy siendo un hombre, con mucha alegría. Muchas gracias a todos. De esta manera, Marcelo se ha despedido del club de sus amores, acompañado de sus compañeros de equipo, miembros del cuerpo técnico, directivos y por supuesto de toda su familia. En rueda de prensa, el brasileño dio detalles de su no renovación. A pesar de lo difícil que fue la decisión, Marcelo no ha querido recriminar nada al presidente del Madrid por no renovarle y solo tuvo palabras de agradecimiento. Pregunta, yo quería saber en qué momento el presidente te comunica que no te ampliaría el contrato y cuál fue tu reacción o cómo fue ese momento. Muchas gracias. Bueno, he dicho antes, hemos entrado, hemos tenido una reunión, hemos hablado todos y hemos decidido en conjunto que era mejor salir ahora. Pero bueno, es algo que te mueve porque no es fácil salir y despedir del club de tu vida, pero con el tiempo ya fue mejorando la sensación y he visto que era una realidad. Así mismo dejó claro que no se retira del fútbol. Acaba su etapa en el Madrid, pero su intención es seguir jugando al fútbol. Y respecto sobre si le sería difícil enfrentar al Madrid en cancha, esto dijo Marcelo. No, no he pensado en retirarme. Creo que todavía puedo jugar y bien, creo yo. No, yo creo que por el cariño que tengo en el Madrid, yo creo que no va a ser ningún problema jugar contra el Madrid. ¿Por qué no? He hecho todo lo que tiene que hacer con el Madrid, creo que he hecho bien. Entonces, si un día me toca jugar contra el Madrid, soy muy profesional, aparte de que sea muy, muy madridista, pero soy muy profesional. Y el Madrid me ha enseñado a ser profesional, entonces yo creo que no va a haber ningún problema. De esta manera, Marcelo finalizaba su última rueda de prensa como jugador del Real Madrid. Un lunes 13 de junio del 2022, el brasileño se despide de manera oficial del club de su vida.